Yo estaba trabajando en el negocio donde trabajo y él me llamó por teléfono queriendo volver reiteradamente muchas veces. Yo hace rato que vengo diciéndole que no quiero volver, que no quiero estar con él. Esto empezó hace tres años, una vez que él me golpeó cuando me separé de él diciendo que yo andaba con otro, que por eso lo dejaba. Y bueno, hace tres años empezamos con la policía y todo, hubo un montón de prohibiciones de acercamiento que nunca cumplió y la policía nunca hacía nada porque decían que lo tenían que agarrar en el momento, que nunca lo van a agarrar en el momento. Y bueno, yo después por miedo hace un año atrás archivé todas las denuncias porque no hacían nada y bueno, y por miedo él haciéndose el bueno volvimos. Volvió a golpearme reiteradas veces que yo no hice nada, no hice denuncias porque sabía cómo era. Y bueno, hace una semana se terminó yendo por inventos de él, cosas que supuestamente tenía afuera. Se fue, pero no dejaba de llamar y que quería volver y que quería volver. Cuando yo le decía que no, él comenzaba a amenazarme otra vez, que me iba a matar, que me iba a cagar a palo y demás cosas. Y siempre insultando y rebajándome. Y bueno, hoy a la tarde llamó de vuelta y le dije que no, que no iba a volver. Le mentí, le dije que había venido acá al diario, que había hecho una nota, que iba a salir en unos días, que iba a salir en la televisión y que había hecho una denuncia. Y bueno, ahí se puso como loco y se fue a mi casa. Ella trabaja en mi casa, ella me cuida a mis dos nenas. Una que tengo con él de cinco años y una bebé de un año. Llegó allá y bueno, y empezó a hacer quilombo. Yo llamo a la policía en ese momento que vayan. La policía llega, intenta calmarlo por lo que ella me contó. Lo calman, pero él igual rompe la puerta, entra a la casa, la amenaza a ella que la va a matar y se lleva la nena de cinco años. Vengo a la comisaría, lo único que hacen es tomarme una denuncia, que mañana vaya a un lugar a ver si me devuelve la nena. Buscar mi hermano ahí a la comisaría de la mujer y la nena venía en el auto con él. Él agarró y se la llevó a mi hermano. Ella vivió unas cuantas veces cuando él me golpeó. Ella estaba ahí, más de una vez la que lo frenó que dejara de golpearme fue ella. Ella cuando lo ve nervioso se pone mal y hace lo que él quiere. Y ahora con todo esto, con esta denuncia que tenés en mano, puntualmente, ¿qué fue lo que se te dijo desde la comisaría? Que ellos no pueden hacer nada, que ellos lo mandan a fiscalía y que ahí te mandan una prohibición de acercamiento. Yo lo único que no quiero es que me pase lo que le pasó a la chica del barrio seco. Que me termine matando porque la policía no hace nada. Él ahora devolvió a la nena y todo porque se la llevó por eso, únicamente para lastimarme. Para llevársela y que yo después, cuando esté en mi casa, le abra la puerta cuando me lleve la nena para golpearme. Y no es así. Tiene que entender que ya está. No puede ser así. La policía tiene que hacer algo. No puede ser que te maten o te peguen y nadie haga nada.